El ayuntamiento por sí solo no tiene los recursos suficientes para darle mantenimiento, para hacer la modificación que se le está haciendo. Entonces, lo hemos revisado y hemos determinado que era lo más viable. Es cierto que hay controversia por algunas personas, pero yo creo que realmente necesitarían revisar más a fondo los motivos, los motivos y revisar cuál es la modificación que se hizo, porque realmente esta concesión ya se viene haciendo desde hace tiempo, no es de ahorita.